A ver, bueno, dejo de ser tonterías, ¿eh? Muy bien, vamos a abrir primero que todo esto. Hoy voy a... Al de la mitad. Hoy voy a... A pasar, ¿no? A pasarme... Los niveles del 197 al 200. No sé qué tanto voy a llevar a este video. Espero que no mucho. ¿Qué? Pues vamos a iniciar metiéndonos por acá. Ahí pudieron ver a mis pájaros. Ahí adañaron un pájaro nuevo. Yo no... Hace rato que no jugaba estoy dejando de hambre y dejando nada. Pero ya lo estoy volviendo a jugar. Bueno, la otra vez me pasó algo muy tonto. Tenía como mil y algo de joyas, pero las pedí en la ruleta de una manera muy tonta. Me da tristeza hablar de eso. ¿Qué? Pues ahora vamos a empezar con el 197 al 200. Es un nivel difícil. A ver, metámonos ahí. A ver, espero que no tengas seis... Seis habitaciones porque si no, eso me complicaría mucho, ¿no? Ah, por cierto. Si escuchan... Así sonidos... Sonidos así y aparte de mi voz. Y el sonido del juego, así se escucha muy mal. Es porque no estoy grabando con audífonos. No tengo audífonos acá. Entonces de pronto escuchen más sonidos. Es que no sé por qué él a veces... No sé qué tal sea eso, pero... Si buscamos este... Me aseguraron de no perder porque a veces me pasan cosas muy tontas. ¿En qué? Bueno, esperamos a buscar reatosos. De primero me ponen el potenciador. Pero ahí el... ¿Qué sabes? Me acuerdo, plantas de los zombies. Me ponen el hechizo. ¿Qué será que usamos? Somos este pajarraco. Es que este pajarraco me tiene excepcionado. No produce demole. Demole una oportunidad. Bueno, no está malo. Me sirve para rematar a veces. Es bueno, pero miren que a veces la cagué como en este momento. Que por lo menos ahí no hizo nada. Ah, bueno, sí. Por lo menos mató a los de allá. Bueno, sí. La verdad que sí hizo algo. A ver, ahí se sigue destruyendo. Los cerros son golpeados. Es uno que tiene miedo por ahí. Pero me faltaron. O sea que... A ver, usamos a re... Realmente me tiene algo decepcionado. No es que haga mucho que digamos. A ver, eso, eso. Buena. Tiene seis habitaciones donde me he dado cuenta de ese miedo. Ahora seguimos con esta. Ah, que me voy a poner de afuera. Qué pereza. Espero que no escuche mucho. Acá es perfecto para bubler. Creo que le voy a tirar... Sí, por ahí. Yo creo que ya está perfecto. Ahora acá la voy a volar. Ahí acaba con todo el mundo. Eso. O sea, los cerdos debo pasar a su casa, digo. A ver acá. Pues no es que esté muy difícil que digamos, ¿no? Yo lo veo como un nivel normal. Pues ahora... Podemos usar a Teresa. Perdón, a Terence. A Ter... A Ty, ¿cómo se llama? Pero no, vamos a usar a los azules que son buenos para el hielo. A ver, vamos a ponerlo por acá. Ok, como es que no le dieron a los de arriba. Se usa especialmente para eso. Esperen, tengo otra vez a red. A ver... Es que no sé. Pero bueno, usamos lo acá. Y acá tiremosle una bomba. A la bomba atómica. Bueno, la verdad no es atómica. Me parece que tiene muy poquito estallo. Bueno, a veces. Claro que estalló harto, pero era... Te pregunto porque había una dinamita. Yo llevo 10 millones de puntos. Ahora sigamos con la cuarta, en la cuarta habitación. Para esto es buena Terence. Creo que lo voy a usar, pero... O uso el nutriente. Y del hechizo. Pues no sé, la verdad. Terence sería bueno, pero... Es que yo le digo Terence porque no sé cómo se pronuncia bien el nombre de él. Pero... Ay, ¿saben qué? Usémoslo. Espero no arrepentirme de eso. Que lo mete a todos de una. Bueno, ¿y qué? Me supone que se tenían que morir todos. Bueno, acá me devolvieron a la bomba, que es buena. Muy buena, una de las mejores. Atiremos eso. A Han, Han, no sé cómo se llame. Bueno, acá la destrozamos, pero me falta. No, ya no me falta. Han. Es que hay, ¿por qué Han? Han. O como se diga, es un bro. Acabó con todos, mejor que la bomba, mejor que todos. Acá podemos acabar con eso, con Leonard. O Leonardo. Por acá. Por acá. No, no, no. Ay, la cagué. De hecho, no era la idea, pero... Espero no perder en eso, ¿por qué? A ver, el sordomás fue por acá. Y hacia arriba. No, no, pero quítate. No puede ser, no. No, ahora me va a quedar solo uno parando. No, pero no hay otro. Siempre me pasa lo mismo, me queda faltando un cerdo pequeñito. No, no puede ser. ¿Por qué sé que soy tan de mala? Espero que este nivel no tengo muchos cerdo separado. Eso, bien, están todos juntos. Ahí no... Yo creo que podemos ganar, eh. Ganamos, ganamos. ¿Qué dicen ganamos? Yo creo que sí. Vamos, quédense. Vamos, quédense. No me decepciono. Quédense, vamos. Rebota, tienes que rebotar. Tienes que rebotar. Ay, no. No, y miren cómo quedó la barra de... Bueno, espérame un tantito. Voy a ver un anuncio porque... No, no pienso perder ese nivel. No tengas, que esto se demora mucho. Ya volví por acá. Yo doy el anuncio. Este pájaro es el perfecto. Perfecto para... ¿Qué pasó? No, eso me la... No, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo puedo usar? No, ahora se la va. No, 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 no. Más que no. A ver si lo tiramos por ahí. Según mis cálculos, va a rebotar y les va a dar. Perfecto, perfecto, perfecto. Se tiene que morir todo. Y me lo volvieron a... Ya tiré otra vez este pájaro. ¿Sabes qué? Espero no, no. No, es que quedó muy... Necesito más potencia porque quedó muy abajo. No, no, no. Bueno... Perdí. Adiós, no vuelvo a subir nunca más a ingridir. Acá los cerdos se burlan de mí. Pero no los vamos a rendir. Vamos a darle una paliza a estos cerdos que no se van a reír. Vamos a poner todos los hechizos. No entres todos, no. Yo creo que voy a poner el del pato que son los que más tengo. Y el del inflacerdos que no sirve para nada, pero es bueno. Bien, pongamos eso. Porque los otros en Goh como muy poquitos. Entonces nada más con estos dos. Espero que no haya mejoras en Nintendo. Ya volvemos a perder siete minutos haciendo un enero que iba a fracasar. Pero bueno, entonces fracaso tras fracaso. Es la victoria. ¿Cómo empezamos? Tiramos a leonar por acá. La cago como siempre. Ah, no, 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 no. Vamos a decir, ¿les tienen que hacer estallar la dinamita? Vamos, que estalle. Buena, buenísimo. Bueno, pero ese es el cerro que no se piensa en morir. Ahí está con venda y todavía no se piensa en morir. Allá. Bueno, leonar es un pro. Es uno de los más pros. Aunque a veces es un fracaso, una decepción. Pero, bueno. Acá volvemos a hacerle con... Me doy cuenta de que en todos los niveles, o sea... El mismo nivel como que tiene varios... O sea, como que le cambian algunas cosas. Ahora tenemos otra vez a... Vamos, por acá. Por acá. Eso, eso. Está ya. Perdón, el winflate. Y me lo devolvieron aparte. Voy re bien en este nivel. Espero no fracasar. En el tercero y cuarto. Como siempre, en el tercero y cuarto habitación. Por acá. Vamos. Hielo, hielo. Serían buenos los blues. Pero... No, si se dan que sí. Usámoslo de una vez. Que este esco son los que se ve muy fuerte. Que lleguemos a esta estructura. Y el tercero son los que... Ahora tengo que... Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Bueno, bueno. No, 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 no. Ay, que se hubiera rompido esa cuerda. Perdón, rote esa cuerda. Vieron, siempre me pasó lo mismo yo bien. Y ahora tengo que hacer como 30 pasajeros. Que decepción. Ahora acá la... Vamos por la cuarta. Por la cuarta habitación. Me dan a los más fuertes. Que la verdad que en este nivel no se necesitan como muy fuertes. Pero igual. Usamos una bombita. Ahorita van a ver que me queda un cerdo pequeño vivo como de costumbre. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pues no es pequeño. Pero igual me queda un cerdo vivo. Y lo que pasa es que me ponen los más fuertes. ¿Por qué? Uy, no. ¿Qué hago acá? Sí. Es más decepcionante Terence que... Que bu... Que bubles. Nos pudiera cambiar de cartas. Creo que había algo para cambiar de cartas. Pero no sé cómo es. Creo que no. Creo que era en otro modo. Pero bueno, ahora... Tiremos... No, no, no. A bubles no. A bubles guardemos lo que sea el mejor. Y lo siento Terence. Bueno, es un muy buen pájaro para algo muy fácil. Pero bueno. Ahora acá es todo. ¿Qué les hacemos? Acá les puedo tirar esto. Para que se salgan volando. Así. Bueno, no tan volando como esperaba. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer acá? Absorbamos el sí. Y... Pues... Eso se puede hacer los buenísimos. Aunque a veces es un fracaso. Pero bueno. Bueno. Ahora continuemos. Ya llevo a 16 millones de puntos. A 17. 17, perdón. Acá... Ya podemos usar el pato. Sí. Bueno. Podemos usar los dos potenciadores. Pero usar primero... Igual creo que si no los uso. De igual forma me los quita por ya haberlos elegido. Entonces hacemos primero esto. Y ahora... Uy, ese pobre como se remitó la cabeza. Ahí ven, no quedo... Pero no quedo casi ninguno vivo. Bueno, vamos a matarlo entonces con un RR normal. Con este R. Listo. Puede ser el único RR que hay. Bueno. Listo. Destroza. Ah, y empezó un perro a ladrar. No puede ser. Listo. 19 millones de puntos. Casi 20. Creo que es una de las veces que más puntos he hecho. Espérenme. Pauzo un momento mientras ese perro deja de ladrar. Y ahorita continúa. ¿Qué pasó? Continuamos. Ah, y un anuncio no puede ser. Ahí sí. Ahora sí que voy a pasar. Voy a pasar lo más rápido para no ser... Decía que iba a pasar rápido para no serles mamar un anuncio. Y ahí los perros empezaron a ladrar. Entonces... Para mí también hace mucha huya. Acá. Ahora... Sí, creo que es 198. Nivel de 198. Ya llevamos 13 minutos prácticamente. Y... Ah, sí, hay un perro ladrando. Bueno, esto hay que esperar a que cargue como siempre. Una pausa. Ya aquí vamos a ver... Pero... Que... Serás muy difícil de ese nivel. No, no. Intentemos lo primero. Así que no quiero gastar hechizos. Bueno, esta parte es fácil. Este primero es fácil. Es que solo se me traba. Que es que tengo 140 juegos en este celular. Lo voy a tener que resetear porque me va muy lento. No. Pero es que me perdería todo mi progreso. Tengo muchos juegos avanzados. No sé. Comenzamos, pues, subidos con restos. Los otros son muy fuertes como para gastarlos ahora. Pues no me gusta. No me gusta gruesar el poder. Eso se me traba de la nada. Y no sé. No me gusta usar el nutriente de paz y el poder de red. Bueno, usamos a Haaland. Bueno, le voy a decir Haaland. Acá este se destroza todo. Me vuelve en la red que no sirve para nada. Es la verdad. ¿Qué haces acá que quiera? Esperen, estoy dolendo con el perro. Esperen un momento. Listo. Yo volví por aquí. Vamos a... A Leonar. Pues sí, porque los otros son muy buenos para esa facultad. Perdón. Facultad sin decir que otra cosa, creo. Para esa facilidad. Pero como a veces los pájaros son tontos. Bueno, aunque sea un cerdo. Cerdo traidor. Vamos a empezar. Acá. Ahí los mata a todos. Listo. Buena. Muy duro que no pudiera con eso. Cualquier cosa lo pudiera con eso. Hasta los blues. Horaaland de los blues. Eso es perfecto para los blues. Espero que me lo den. No. Saben que vamos a usar a Teresa. Vamos a usar a Teresa. A ver. Por acá. No tiene que destrozar todo. Si nuestro... Qué madres fue esa. Cosas decepcionantes. Y esta. Me imaginé todo menos que hiciera eso a Teresa. Ay, mire. Este hermano. Otra vez no pude estirar el nutriente. Ay, el potencial. Ay, como se llama esa cosa. Bueno, ahí se dan en la madre. Creo que siempre queda uno pequeño olivo. Ahora los blues también fracasan. Miren como fracasan. Porque siempre... En todo fracaso. Bueno, de milagro no. Ahora vamos por el... Son seis otra vez. Por la cuarta habitación vamos. Nos metían cuatro pájaros. Pero bueno, suficiente yo creo. Si lo hago todo bien, sí. Ahora... No, no, no. Ah, ahí lo hice muy tarde. Buenísima. Buenísima. Y eso me ha caído la caga, pero... Nos miren, quedaron esos dos viejos ahí. Que los están baleando. Ya se murió uno. Vamos a ver si se muere el otro. Buenísima. Buenísima, se murieron los dos. Y con... Pues fue el que tiene. Con hans fue suficiente. Y eso fue fallada. Acá podemos... Yo creo que... Va a bubbles. Bubbles es perfecto para eso. Acá lo inflamos. Y... Todos a su tumba. Perfecto. Ahí casi me dan otro pájaro. Casi me devuelven una tarjeta. Por acá ya tengo un plan. Perfecto. A ver, esta cosa llega hasta allá. Creo que no. Ah, y esa puerta está... Está tambaleando mucho. O sea, la puerta en la vida real, ¿no? A ver si la escuché. A ver, pero no sé. Tírele primero los de arriba y... Y mandar hacia acá. O tirar los de acá y mandar hacia arriba. Espérenme. Como esta puerta que es que está muy fácil. Espérenme. Y listo. Ya volví. Ahora entonces, ¿qué es que voy a hacer? Voy a... Es que no sé si llegué hasta allá. No estoy seguro, pero entonces... Es que acá no confío mucho. Entonces... No, bueno, hagámoslo sencillo, acá. Y punto. Perfecto. Ahí ya está, me devolvieron a los blues. A los blues. A ver, perfecto, ¿cuánto es que esto hizo? ¿16 millones? No, no, ¿14 millones? Sí, bueno, literalmente 15 millones, me faltó nada. En ahora, siguiente. No sé si puedo usar en estas panteles de carga que se demoró un poquito. Sí, creo que sí. Bueno, ya volví por acá, es obvio que no lo voy a comprar. Pues ni menos, porque tengo 13 años, no tengo 13 años, obvio que ni de crédito, ni de débito, ni nada. Eh, que... Ahora 199, ya estamos a punto de llegar a 200. Espero que este video no vaya a llegar a media hora, sería muy largo, no me gustan los videos así tan largos. Con que duró 25 minutos. Bueno, acabamos 199. 29, espero no fallar. Y ahí gana, a la primera. Bueno, otra vez se demora cargando. Es que no sé si... No me gustaría perder un nivel, pues es que no, que no quiero usar XO. Bueno, son solo 5 habitaciones, entonces va a ser más fácil. Pero miren cómo se han asociado dos separados. Bueno, con los blufes perfecto. Bueno, con los blufes perfecto. Bueno, acá tiro este, lo separo. Bueno. Aunque no hicieron nada en la parte de allá, pero bueno. Acá yo estallémosle a esta bomba con HAL, con HAL, con HAL. Que fracaso. Ahora Red la vuelve a caer como siempre. Bueno, esta vez, ¿no? Bueno, esta vez, ¿no? No, mames. Voy a sacar a Red del bando. Ay, no, no, no. No, yo no iba a tirar a Bubbles. Ah, no. Yo iba a tirar a Bubbles, yo había cambiado al otro y no sé. Como que no le hundí bien. No. Hubiera preferido usar a Terence que a Bubbles. Pero bueno, acá por lo menos lo podemos usar. Espero que no vaya a fallar. Si no lo saco. Buenísima. Menos mal que no... No, no me digan que van a quedar esos vivos, no. Ay, mejor no voy a decir nada. Vamos acá. Por vamos a eso. Ve, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, pues ya vieron como... Como fracasé. Ya subió que eso no me lo pasó. Bueno, no hay que ser negativo. Puede pasar cualquier cosa. Aquí se me lo pasó. Uy, ¿qué fue eso? ¿Por qué? ¿What the fuck? Cayó ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no mató al cerdo? ¿Qué es que? ¿What the fuck? Acabo de no entender. Bueno, acá vamos a ver qué podemos hacer. Con tres miserables pájaros. Andría que salgo en cada nivel. Esperen a Google me lo devolvieron. No me doy cuenta. Creo que voy a tirar esto por allá. A que rebote acá y lo traiga todo por acá. Y haga que sus compañeros se destruyan solos. Pero pues ya no lo puede hacer porque miren. Ah, no, 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 quizás sí. A ver si tienen que destruir los globos. Vamos, que salga ahí. Que salga. No, miren eso. Buenísimo. Así es que es. Y me devolvieron. Eso. Así es que es. Por fin pasa algo bueno. A ver qué podemos hacer por acá. Acá es bueno. Google es. Leonardo no creo que me sirva mucho por acá. Creo que voy a tener que usar dos acá, yo creo. Usaremos eso. Tiremoslo por allá. A ver. Si no voy a llegar muy lejos porque si no. Bueno, eso es por acá porque no se murió. No voy a usar a los blues porque yo sé que no van a hacer nada acá. Pero vamos a Leonardo de una vez. Bueno, no. Como a Kerb y voy a hacerlo, a menos mal. Yo ya me iba a ir a tirar el celular del piso. Ahora acá. Hay un cerdo herido, no sé. Yo no le he hecho nada. Vamos a tirar esto por acá. Y remato con los blues. Es que no sé qué poder hacer acá. Yo voy a tirar esto por acá. A ver ahí. Bueno. Bueno, no salí como planeado. Sí salí como planeado. No, no salí como planeado. Efectivamente no. Acá creo que ya no puedo hacer mucho. Creo que ya perdí. Pero si me deja ver el anuncio lo... No puede ser. No, ojalá que me den ojo. Es que me de todos los pájaros para poder... Como están así de separados, no. Voy a ver qué puedo hacer con ver el anuncio. Así tiene que ser. Ese era el pájaro que me tenían que dar. Pero no el cerdo que me tenían que dar. Por fin pasa algo bueno. Vamos a empezar. No. Siempre hacemos por acá. Tengo que confiar en mí mismo. La cagué. Sí, la cagué. Bueno. De otro fracaso. Ya perdimos. Ya no voy a... Ahora sí que no volveré a jugar esto. Adiós. Nos vemos nunca. No voy a gastar mis... Mis joyas. Sí, claro. Que seguro. Es que no quiero que ese video vaya a durar más de media hora. Lo voy a reintentar. Pero no voy a grabar. O sea, este nivel me lo va a pasar sin grabar ya, ¿no? En... Quizá despausero a lo último del nivel. Pero no, para no hacerlos perder tiempo. Bueno, volví a fracasar. Eh... Ah, otro lo volveré a intentar. Es que en el otro se me olvidó usar los cosas esos y por eso volví a fracasar. Pero ahora voy a hacer esto. No, entiendes. No voy a gastar mis potenciadores en eso. Y que más tengo este, entonces me lo voy a llevar por si algo. Mmm... Bueno, voy a volver a fracasar. Bueno, volvamos a intentar. Este es el definitivo. Acá... ¿Qué puedo hacer acá? Ya tenemos eso acá. Eso, eso se derrumba. Se muere el tipo de ese que me convierte mis víctimas en otra cosa. Y acá... Y acá... Puedo poner a Haaland. Este dicho ahora va a rebotar mucho y la va a cagar. Y lo imaginé. No, es que no... Yo ya me estoy rindo. Ah, y la cagué. Ah... ¿Por qué no esperen? Ah, no. Pero es un pájaro, no. No, siempre me pasa. No. Bueno, la verdad es que es la primera vez que me pasa eso. Estoy muy distraído. ¿Acaso estos bichos tienen que poder hacer algo? Que nunca sirven. Pero en este caso, sí. Vamos, vamos. Vamos. Una paliza a los cerdos. No, miren que esos cerdos parece que tuvieran algo que los sean inmortales. Ahora voy a mandar esto por acá. Y vamos a disparar por acá. No, eso no hizo nada. No. No, 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 no. A ver si con eso no se muere. ¿En serio? No, no, no. Si yo vuelvo a hacer acá, ¿verdad? Si yo vuelvo a fracasar esto, pues lo fracasé ya porque entonces soy incapaz de dejar un juego. ¡Echisle! No, pero es que miren, no. No. Me voy a quedar sin vida, si no, no. Bueno, ya acá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer acá? Pues tirar a... A Orange acá. Es que a Orange. Tirar este bicho acá. Acá que me destruye eso, pero como todo es un fracaso, entonces no aseguro de lo lograr. Pero tengo el plan perfecto. Veis la bomba porque salió por acá. La dinamita. Bueno, me quedan dos y dos pájaros. No creo pasármelo, la verdad. Un fracaso como siempre. Por acá... Aseñamos esto. Golpemoslo un poquito por lo menos. Me dieron a la bomba. La verdad que a Red es un fracaso y yo creo que va a fallar acá. Así que usamos a la bomba. No, pero hay que confiar, hay que confiar. No sé, pero puede ser un fracaso, eh. Acá lo va a lograr. Lo logra, lo logra. Y lo logra. ¿Vieron? No podía desperdiar la bomba. Ahora nos queda la bomba. Voy rápido en este nivel. Nos queda la bomba. Y esto no es que sea muy duro que digamos, entonces... Enterrémosle la bomba por acá. Así. Le tiene que caer encima. No, no, no. ¿Cómo? Un miserable snor. Espérenme, veo el tercer anuncio en este video porque soy más malo que... Soy más malo que el cigarrillo en este juego. Bueno, con eso ya sabido que ganamos. Me dieron algo buenísimo. De igual forma ya sin cualquier cosa ganaba porque... Eso buenísimo ya. Por fin. Por fin el nivel 199 superado. 13 millones de puntos. Una manzana. Me sirve mucho. La manzana. Porque el otro día casi se me va el pollo. Lo tengo como ya... Como 520 y algo de días. No quiero que se me vaya el pollo. Listo. Por fin nivel 200. Cuenta la leyenda de que el nivel 200 es muy duro. Pero nada para pros como yo. Voy a ver mi equipo. Creo que voy a cambiar algo mi equipo. Un momento mientras analizo. Bueno, ya he decidido que... No voy a cambiar nada. No entres en sí. Voy a cambiar a... Voy a cambiar a los blues. Que son un poco excepcionales por Matilda. A ver. A ver que tal nos va. Ese es el último nivel. A ver. Espero pasármelo a la primera. Que no tenga muchas habitaciones. Una 5. Porque con 6 sería muy duro. Sí, yo creo que 5. Porque... ¿Quién va a poner 6? El creador de juego. Es muy orgullo que no va a ser eso. Porque... No tiene que ser todo muy pro para lograr eso. Con 6 habitaciones, ¿no? A ver. ¿Cuántas serán? Cuatro nada más. No. ¿Qué va a tener lo difícil eso? Bueno. El jefe de X quizás difícil. Pero... Le almedan una manzanicha. No, 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 no. No quiero que eso me potencie, ¿no? Los ventiladores a veces la cagan. Y por eso no quiero... A ver acá. Uy, qué... Uy. What the fuck? No vi ni siquiera qué pasa. Que pro lunar no lo puedo sacar nunca de mi banda. De mi bando. Ahora... Acá tiramos a maldita. Perdona, Matilda. ¿Será que sirve una Matilda? Hay que intentarlo. No veo otra mejor opción. Pero me imaginé que iba a pasar algo así. Pero no, que estos insectos de acá quedaran vivos. Explode. Me odio cuando hay cerdos así volando en el aire. Que están separados de toda... Buena red. No, pero ¿por qué me dan a los mejores para esto? Ahí viene. Ahora acá... Tiremos a Hallen. Sí, Hallen es perfecto para esto. El ventilador después lo impulsa para arriba. Y ya saben. Bueno, ese es mi plan. Pero como siempre... Ay, no. Bueno, vemos este que es un poco excepcionante para los jefes. Buena, buena. Mala. Mala. ¿Cómo me va a quedar uno pequeño vivo? Ay. Si pierdo es por culpa de este cerdo pequeño. Nivel 200. Habitación 4. A ver qué tal los dos van. No sé, está como medio difícil ahí. Ya sé por qué decían que eso era muy difícil. Muy difícil, pero... Bueno, difícil, pero no imposible. ¿Cómo puedo comenzar acá? Es que qué hago, no sé qué voy, no sé qué hacer primero. Es que no sé si... Creo que estas cosas son... O sea, se estreñan los pájaros contra eso. Y ahí no sé qué hacer. Es que será que... Creo que voy a hacer esto. Voy a tirar esto por aquí. No, no, no. Bueno, no lo logro. A esto rebota. Bueno, no es lo que pensé que pasara, pero bueno. Pues qué más puedo hacer acá. Acá qué puedo hacer si... No hay ningún lugar por donde tirar. Claro que sí, no. Ya sé qué hacer. Tengo que tirar esto perfectamente ahí. Uy, ve quién me tiró eso. Ah, el bicho ese que tiene el rey al lado. Ve el bigote al lado. Ahí, perfecto. Bueno. Eso es lo que le decían difícil. Esto es más fácil que... No. 10 millones de puntos, casi 11. Una manzanilla. Creo que ya. Ahí va el rey cerdo, el más fastidioso de todos. Y el más cobarde. Espera la pantalla de carga. Listo, otra vez esta oferta que veo que no la voy a comprar. Al nivel 210 no hay jefe. Veamos, a ver. Esto tendrá un final. No sé si esto tendrá... Va, ahí porque me devolvió. Vamos a este cofre. 220 plumas. No me sirve. Espérenme. Voy a llegar al final. A ver si esto tiene algún final de este juego. Creo, me imagino que sí. Pero vamos a ver hasta dónde. Pues me aparece solo hasta el 240. Pero no sé. Yo creo que ahora algo más ha causado. Será que es el final. No sé si es el 240 al final. Pero bueno. Después de que llegue lo voy a... A ver. Pues bueno. Otra pantalla de carga. Este audio ya me lo grabé de memoria. Cinco horas más tarde. Bueno, ya. Es que no voy a comprar eso. Que tampoco voy a ver un video para nada. Vemos que tenemos por acá. De recomenzas. Hazañas. Finicia del... Uy, un cofre legendario. Por fin, un cofre legendario. A ver, ¿cuál será que abro? La primera es la de buena suerte. 1.600 perlas. Pero me tocó el mínimo de perlas. ¿Por qué? Me podían tocar 2.000. 3.000. Me tocar 1.600. No. ¿Qué es esto? No. Bueno, este debe tener mejor recompensas. Una manzana me sirve mucho. En el pollo todavía no le debemos de comer. Porque las manzanas se dan mucho tiempo para inventarlo. Y 521 días que lo tengo. Y listo. Bueno. En eso de los gozos de los blues. En esto. En esto perdí 2 veces o 3. Me acuerdo. Y por eso es que ya no lo voy a volver a jugar. Que decepción. Entonces ya. Ya acá me quedo. Ah, también acá está mi clan. Sí, mi clan. Porque soy el líder. Esperemos la pantalla de carga. Ah, no, ya, ya. Ahí hay. Acá hay 40. Acaba de expulsar ahorita 10. Porque no estaban haciendo nada. Y la verdad es que casi nadie. Casi nadie. Lleva acá más de 30 días. No se unirse. Y por eso es que me va a tocar expulsar. Porque es que no están haciendo nada. Solo ahí como. Habemos como 5 que están más activos. Es que miren estas bombillas rotas. Nada más de estos 5 que estamos presentes. Pero miren todas las bombillas rotas. Me toca empezar a expulsar. Ya expulsé ahorita 12. Se unieron 3. Se devolver 1. Pero bueno. Bueno, estoy alargando mucho este video. Entonces. Voy a cortar acá. Ah, bueno. Lo que iba a decir. Eh, ojalá que este video tenga 3 visas. Y like. Porque normalmente. Ahí tiene 15 visas. Tienen mis videos 15 visas. Las cuales son mías. 2 likes. Míos. Míos también. Míos también. Míos, ¿no? Pero igual. Máximo eso. El mejor video que subí fue el de Granny. Las llaves de Granny. Que creo que voy a hacer otro de mostrando para que sirve la llave araña. Porque hay muchos que la buscan. Pero como en ese video todavía no. No existía. La llave araña. Entonces me toca hacer otro de estos para mostrarle. Eh, bueno. Pues espero que eso lo vean muchas personas. Y bueno, pues ya. Nada más. Adiós. Adiós.